wow amigos puedes creer que estamos graduando si pero quien estas invitando nosotros sabemos tu conoces el nombre es Grupy Kenyon lío con nosotros ustedes tendrán muchas crisis viajamos a un montón de países no otro motrices ustedes nos miran y sienten tristes desde el grado nuevo estado juntos hasta de juntos ahora estamos casi todos con conexiones profundas tenido cuatro años de diversión y comunicación ahora es el momento y estamos graduando es el día perfecto por solemos pero nuestros grandes recuerdos todavía los mantenemos todos óyelos mientras caminamos conocer nuestros logros obtenemos nuestros certificados 2019 es nuestro año es el más grande de todos vamos a ser los más famosos familia vino a verme padres hermanos parientes saben que soy inteligente piensan que soy inocente pero no saben que soy una adolescente delincuente celebrar mis logros académicos incluso aldeureicos los administradores están contentos tenemos sentimientos encantados nosotros perderemos realmente este lugar pero estamos excitados a fugar sí pero como vamos a celebrarlo tenemos un plan para esto eso viene el año oye nos graduamos oye mi mensaje no se me pierdo oye otros somos hermanos oye ayer tuvimos una fiesta oye durante el fin de semana oye va a sonar con un crew oye se que no se quedan como tu en la fiesta juguemos deportes tuve la catarrera por la muerte toqué algunos burros fuimos a la playa juntos comimos mucha comida comimos frescos y papitas nosotros nos dormimos locos sabes que no somos burros mírenme recordarme mírenos recordarse yo no se que paso que es true ven aquí dejarnos ir vámonos vámonos quien esta construyendo supongo que a mi si sabe que nos podrámmo estaré a porta a torno a sentirmo stupano a fiar a sentar por la noche a dormir en mi coche tuvimos una escuela al día siguiente cruzó lo mismo todos estemos muy locos la escuela va a terminar primos yo no sé si usted estas veces tenemos más para hacer y ahora que? vamos a la universidad con nuestros recuerdos dejamos un legado recordarnos wow puedes recordar el nuestro último año en la academia? puedo recordar aquí es todo lo que hemos hecho en nuestro último año fuimos a new york si lo hicimos fuimos a prom si lo hicimos hemos estado bronceando y por lo que estamos quemados fuimos a la playa si lo hicimos fuimos a las canchas si lo hicimos lo hicimos wow wow tenemos muchos recuerdos increíbles este año puedes recordar los otros recuerdos de la academia? si y el proyecto en la clase de señora Yeye fue demasiado trabajo no 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 sí no no mierda y cuando Karenvi broke sushi por primera vez lo odiaba T-e-e-try it. Spicy. Susabi. Sí, fuimos a Nueva York este día. Y también el proyecto de PSA. Ok, what was that? What was that? Estoy muy duro, sí. Ok, vamos. We all died. Esto es interesante. Pero, ¿qué haríamos en el futuro? Tenemos una idea. Nuestro futuro es siempre brillante. Terminando escuelas, no vamos con elegirse. Quiere ser difícil y atrasante. Pero somos el que podemos cambiar de venta. Doctores, ingenieros y banqueros. Acerramos a la cima del mundo. Doctores, ingenieros y banqueros. Acerramos a la cima del mundo. Vamos a trabajar duro y divertirnos. Cuantas bancarias terminará con C-ceros. Vamos a ver Messi jugar con su equipo. Vamos a comprar un gran yate. Vamos a trabajar duro y divertirnos. Cuantas bancarias terminará con C-ceros. Vamos a ver Messi jugar con su equipo. Vamos a comprar un gran yate Somos Old Crew, mejores que tú Vamos en jet, privado a Peru Tantos grandes recuerdos No puedo creer que hayamos llegado hasta el final No te preocupes, Dom Old Crew vive para siempre ¿Puedes ver nuestro legado? No te preocupes, Dom That tonight's gonna be a good night